buenas bienvenidos una vez más a coleccionando figuras de acción y se estarán preguntando qué cuernos compró este cristiano que está haciendo acá con un caballo y un tromedario un camello y bueno más adelante les voy a comentar un poquito pero bueno son figuras de animales obviamente que están a escala en 375 bueno hace un tiempito yo las había visto a la venta pero en blister por lo que yo tengo entendido estas figuras son de chapmei o por lo menos cuando yo las vi vi unas muy similares en blister de chapmei hace ya varios meses yo creo que el año pasado mercado libre no las pude comprar en realidad bueno como pasa con muchas figuras de chapmei el vehículo está muy bueno o en este caso la criatura está muy bien hecha pero los soldaditos son medio feos y en poca articulación están muy mal hechos entonces me generaba medio un conflicto el comprar los blister para después vender o hacer otra cosa con las con los soldaditos con las figuras en sí pero me gustaba mucho porque al igual que está lindo tener vehículos para nuestras figuras está lindo también tener monturas tener criaturas no me ayuda a expandir un poco las posibilidades de lo que queremos hacer con nuestros soldaditos igual y cuando bueno jurás y clash de de corps me parece una cosa genial de lanar de reinterpretar un poco la línea con con dinosaurios está bueno también me gusta tener otro tipo de opciones no hay por eso me gustaban pero como dije bueno en blister así no llegué a comprarlo porque tenía otras prioridades y cuando los quise comprar ya no estaban así que hace un tiempo los vi esto en mercadolibre nadie los compraba nadie los compraba hasta que bueno dije llegaron a mi lista de cosas que quiero comprar y como están bastante económicos los compré estaban los dos dos mil pesos argentinos más el envío más o menos entre 400 y 500 pesos me quedaron 2500 pesos lo cual no está para nada mal porque actualmente hay figuras que salen eso por una sola figura 375 y es un poco de suerte con 61 a 1500 no así que están muy buenos digo que creo que son de chapmei por el hecho de que no tienen ninguna marca eso lo quiero aclarar si alguno tiene un data más me dice de hecho las únicas marcas que tienen los dos son las pezuñas abajo son súper chiquitas en la cámara no creo que lo capte porque bueno ni a ojos se ve después voy a ver si te puedo sacarle alguna foto un poco mejor pero fíjense que son criaturas muy muy bien esculpidas bueno y lo que me llamó la atención es que dicen madre en china y también dicen lo mismo fabricado en china pero en francés pero no tiene ningún tipo de marca creo que se llega a ver algo ahí pero no estoy bien no dice la marca pero como yo dije antes estoy casi seguro haberlos vistos en blister de chapmei bueno vamos a reseñar un poquito más y a mostrarlas no el caballo tenemos articulación el cuello si ya el esculpido lo van a ver ustedes para que le voy a decir si ya lo pueden ver es re lindo es muy realista tenemos como dije articulación acá en el cuello acá tenemos en las patas de adelante medio limitado pero está está bastante firme igual en las rodillas y acá en los en cerca de las pezuñas este tiene medio muy muy flojito esto voy a ver si se puede resolver pero es un detalle citó nada más y bueno y acá solamente tiene movimiento hacia adelante y hacia atrás no tiene no tiene digamos articulaciones acá pero está muy bien igual porque bueno no los vamos a andar posando demasiado está bien bueno a diferencia de este el este creo que es un dromedario que tenía dos jorobas en el dromedario el camello que tenía una no me acuerdo bueno también tenemos las patas de atrás solamente articuladas acá y acá tiene una sola articulación en la rodilla que las dos están bastante bastante bien hechas así que está está muy bien y bueno como les dije por acá tiene escrito pero muy 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 chiquitito para verlo con un microscopio este no tiene articulada la cabeza esto está muy atascado pero me da la impresión de que más que articulación es simplemente que lo hicieron en dos partes al cuerpo justamente para el cuello está encastrado pero no 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 veo que se pueda mover por no solamente por estar atascado sino porque creo que directamente no tiene articulación bueno los dos vienen con esta muy linda correas a pesar de que no tienen ningún tipo de de digamos de arreos digamos nada de las cabezas como para que puedan agarrar el esta parte no está estas riendas se me fue el nombre de lo que se les pone están puestos ahí creo que llama freno lo que se en la boca que lo están masticando ellos pero bueno está muy bien porque bueno justamente le agrega mucho realismo ayuda con todo el tema el esculpido que está genial son realmente representaciones muy muy bonitas y bueno llegando al tema de acá de las de las sillas de montar que están muy muy bien hechas también la verdad es que cuando yo las vi pensé que eran de cuerina las vi y las y hasta y las toqué y digo no esto es cuerina y no no es cuerina tiene una textura muy similar a la cuerina o el cuero en realidad yo pensé que eran de cuerinas porque bueno está este tamaño no creo que lo haya dentro de un cuero y están muy bien hechas fíjense que tienen como para donde se agarra y acá donde se apoya un poco el trasero está muy muy bien hecho y acá tiene una textura que yo de nuevo pensé que esto era cuerina que estaba como desarmándose vieron cuando la cuerina se gasta mucho se empieza a pelar yo pensé que era eso dije un mira está está dañado que se yo pero después me puse a tocarlo y no es plástico esto es una especie de goma de plástico pero tiene toda esta maravillosa textura a ésta que es como si fuera cuero gastado no está está muy bien hecho y los dos tienen esta hermosa cuestión de que están agarrados con estas tiras elásticas si esto está muy bueno porque si el día de mañana esto se corta o por alguna cuestión se rasga o se estira demasiado es una es una elástico que se puede conseguir en cualquier lado y se puede reemplazar no la verdad que por ese lado está muy bien hecho bueno así que estoy súper contento ahora se voy a mostrar con las figuras para que vean tienen algunos detalles bueno como por ahí se puede ver acá yo creo que en algún momento estas figuras tuvieron algún percance y todos los lugares en donde apoya la montura sobre todo acá en el caballo quedó como marcado yo creo que estos han sido expuestos por ahí a mucho calor a lo mejor alguien lo dejó mucho en el sol alguna vuelta y el plástico medio que se pegoteó se derritió y se volvió a pegar acá en este no se nota tanto pero si tiene un poquito si hay ser un poquito más blanco así lo podemos enfocar acá también no se nota tanto porque acá bueno es otro color el plástico pero también tiene ahí se nota un poco más acá también y acá también pero igual son detalles que si la montura está en su lugar no se ven y está perfecto la verdad que son detalles muy pequeños no sé ni siquiera si el vendedor los habría visto porque bueno yo los vi nada más que cuando me puse a toquetearlo un poco acá y vi que salía no éste también tiene algunas que otras marcas acá así podemos enfocar un poco mejor ahí se ve que tiene algunas marcas esto probablemente ha sido jugado por un chico y tiene algún que otro detalle acá tiene esta marca de pintura que voy a ver si se puede sacar no sé si será de la fábrica o de alguna otra cosa pero bueno son detalles muy pequeños fíjense que acá tiene un pequeño sombreado no es solamente el color del plástico tiene algún sutil sombreado por ahí la verdad que está muy bueno muy muy bueno estoy súper contento de cuando lo recibí me puse a jugar como si fuera un chico bueno con respecto al tema figuras yo acá puse algunas de corps como para que vean bueno acá lo ponemos para que combine la vestimenta acá de smoke le va le va en combinación perfecto este tiene la ventaja de que como tiene la joroba acá va a apoyar mucho más y la figura no va a tender a caerse si el único temita es que bueno estas riendas se va a mover un poco la figura tenemos que ponerla bien parada acá con las patitas adecuadamente decía que las riendas estas son muy chicas para las manos y como las manos están puestas en una pose vertical con la mano con el agujero dejamos de la mano hacia arriba es un poquito difícil para que se las mantenga agarradas sí pero bueno eso con un poquito de ingenio podemos llegar a hacer algo bueno fíjense que bien que está en escala también acá la vamos a poner snake bite para que vean cómo está en escala con 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 una persona con una representación de una persona no realmente tienta más o menos a este a este tamaño en escala está muy bien bueno acá yo ya la vamos a poner acá snake bite para que vean también yo la había puesto recién con el escudito y todo el tema es con estas monturas bueno acá tenemos un problema con que la mesa está un poquito caída decía que el tema de las con estas figuras es que sí o sí vamos a tener que usar o si hay shows o figuras de laner que tengan ya las articulaciones completas en las piernas no figuras como las más comunes como podemos hablar como por ejemplo acá rucker no pueden abrir las piernas entonces no se pueden sentar sin por más que en esa versión de rucker tiene las piernas un poco más abiertas fíjense que queda súper súper arriba no no y si lo esfuerzo más ya lo puedo llegar a romper entonces es un tema como para como para tener en cuenta no pero bueno figuras más modernas de las más modernas de lana entra perfecto acá en esta en este caso vamos a tener que ver el tema de que por ahí sí salvo que lo calcemos bien va a tener un poquito más a caerse pero fíjense qué está bastante bastante bien así que bueno eso es cosa de engancharle la vuelta y ya está y lo de las riendas bueno vamos a ver cómo se lo podemos resolver pero es un detallecito no así que estoy chocho estoy súper contenta con estas metas figuras como dije antes mi idea es que haya variedad en la colección estoy viendo de comprar algunos vehículos más de corps pero bueno este tipo de cosas están tan lindas no aparecen mucho por internet como les dije antes yo la última vuelta que la vida hace como un año y bueno vamos a tener que ver el tema que tienen poca estabilidad lateral estos caballos apenas hay un declive medio como que tienden a caerse pero bueno decía el año pasado no llegué a comprarlas y bueno ahora por eso te las puede comprar y bueno voy a ver qué otras cositas más de lana estoy viendo que tal vez pueda comprar en estos en estos días porque quiero tener variedad y siempre me gustó justamente eso no poder combinar las figuras cambiarlas de lugar de vehículo de criaturas no bueno podemos hacer un montón de cosas y por suerte las puede conseguir así que bueno estoy súper contento quería compartirles con ustedes estas estas figuras como digo antes estoy casi casi seguro que son de chapmei pero me puedo estar equivocando si alguno conoce el dato me dice acá lo vamos a poner a chapmei también para que se vea que entra bastante bien aunque hay que esforzar un poquito más hay algunas figuras que tienen restringida la movilidad hacia afuera por algún accesorio por alguna pistolera o cosas así así que en ese caso puede ser que no encaje hay que encontrarle el jinete perfecto y va a quedar no pero bueno así así alguien conoce más sobre estas figuras y me puede confirmar que son de chapmei o de qué marca son me dice por la verdad que no puedo decirles nada sobre el año ni son ninguna de otras cuestiones así porque no tengo más data así en definitivamente tenemos un temita de estabilidad lateral pero bueno hoy ya está bueno también que tuvieran agujeritos en los pies para justamente ponerlos en una base pero tienen creo yo bastante estabilidad así que bueno vamos a seguir buscándole la vuelta para solucionar esos temitas y pero realmente estoy súper contento bueno espero que les haya gustado como dije antes si alguno tiene más datos sobre estas figuras me dice y se lo agradezco mucho me lo dejan los comentarios los invito a que se que suscriban al canal si ya les está gustando este material que den like a este vídeo hay muchas más cosas de lanar en el archivo y bueno y en las que quiero hacer en estos días así que si son fan de la marca y de corp los invito a que a que se suscriban también para que vayan viendo enseguida cuando aparece ese material y no se pierdan nada no les mando un abrazo muy grande y bueno nos estamos viendo en las próximas reseñas en los próximos vídeos hasta luego